Chica 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 Vamos a portarnos mal Linda mala Sin la pista reventar Linda mala Vamos a portarnos mal Que la noche y la pista se prendan a portarnos mal Linda mala 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 Cuando me ves tu cuerpo me pongo de coco Me mete maquina de poquito a poco Ale Eso me vuelve loco